Blomberg destrozó la reforma a la salud del gobierno de Petro, presiona para tener control estatal. El reconocido portal consultó a un especialista quien aseguró que de no aprobarse el proyecto de ley, el plan B será hacer colapsar el sistema. El proyecto de reforma a la salud del gobierno y Gustavo Petro ya fue aprobado en segundo debate en la plenaria en la Cámara de Representantes. Con esto, el polémico articulado ahora pasará a ser debatido en el Senado de la República. Pese al visto bueno, hay artículos que aún no cuadran ni en congresistas ni en expertos. Por ejemplo, uno tiene relación con que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, gire de manera directa los recursos a cada instituto prestado de salud, IPS, los cuales se encargan de prestar los servicios en su nivel de atención correspondientes a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados por la ley. Ante esto y otras perlitas, el reconocido portal económico estadounidense Bloomberg hizo un análisis sobre la iniciativa. Este, entre otras cosas, mencionó que, dado que el proyecto de reforma a la salud del presidente colombiano Gustavo Petro sufrió estancamiento en el Congreso de la República, su administración encontró otra manera de que una mayor parte de la industria se quede bajo control estatal. Precisó que algunas de las aseguradoras de salud privadas más grandes del país dicen que no solo Petro está girando menos por usuarios de lo requerido, sino que tampoco ha pagado la deuda acumulada, dejándolas con una pérdida de casi 2.200 millones de dólares. Entre tanto, que el gobierno por su parte dice que está corriendo con todas sus obligaciones de pago. Si las pérdidas logran ahogar a las aseguradoras, los usuarios serían transferidos de las aseguradoras que vaya cayendo a las que vayan quedando hasta que eventualmente todos terminen bajo el sistema público, dijo el portal el consultor sobre el sistema de salud Ramón Abel Castaño. Suponiendo que el gobierno no logre convencer al Congreso de que apruebe una nueva ley de la salud, el plan B está clarísimo. Es colapsar el sistema, dijo Castaño. El mismo resaltó que las aseguradoras conocidas como entidades promotoras de salud EPS hicieron pública su denuncia en julio. En una carta conjunta al ministro de Salud, EPS Sánitas, EPS Sura y Compensar, que en conjunto representan alrededor de una cuarta parte de los usuarios en el sistema de salud de casi 20.000 millones de dólares al año, advirtieron que enfrentan una situación financiera compleja que amenaza su viabilidad. No obstante, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo sostiene que, aparte de algunos giros pendientes de administraciones anteriores, las EPS han recibido todos los fondos que se le a la deuda. También cuestiona la afirmación de que los giros son insuficientes. El ministerio no respondió a repetidas solicitudes de comentarios. El capitalismo es muerte. Con esto, Bloomberg insiste en que el plan de Petro para la salud forma parte de un esfuerzo más amplio por transformar el modelo económico conservador de Colombia en uno de los que el gobierno tenga un papel más predominante. Pareciera que ellos sí tienen una idea de un estado muy grande, dijo la directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, Ana María Vesga, que añadió que alrededor del 90% de los servicios médicos actualmente son prestados por empresas privadas y que el interés del gobierno en gestionar directamente los recursos de la salud es claro. El portal estadounidense recordó que el ministro Alejandro Gaviria fue instituido por sus objeciones a la reforma de la salud. Recordó que los funcionarios apuntó en una entrevista que para Petro el capitalismo es muerte y agregó que la electricidad y la vivienda son otros focos de impulso del presidente para expandir el estado. También citó que Petro, el primer líder de izquierda de Colombia, fue elegido en 2022 con la promesa de un cambio transformador. De igual manera que en un discurso ante las Naciones Unidas en Nueva York ese año, culpó al capitalismo por el cambio climático, diciendo que puede conducir a la destrucción de la humanidad. El medio además remarcó que si bien los activos colombianos se recuperaron recientemente y los inversionistas ven pocas posibilidades de que las reformas radicales de Petro obtengan la aprobación legislativa, Gaviria advirtió contra la complacencia. Cuidado que el gobierno tiene más margen de maniobra de lo que está suponiendo, afirmó Gaviria, que fue reemplazado como ministro de educación en febrero. Deudas a las EPS. Otro punto que tocó el artículo es que la EPS Sura, en su informe de resultados más recientes, registró pérdidas por 56 millones de dólares durante el tercer trimestre. Esta dijo que los giros insuficientes del gobierno y un aumento en la siniestralidad intensificaban incertidumbres importantes que pueden generar dudas significativas acerca de la capacidad de la entidad de continuar como un negocio en marcha. Mientras tanto, Sanitas ha estado en el centro de atención después de que un proveedor de medicamentos, Cruz Verde, dijera que limitaría la medicina que dispensa a la aseguradora debido a facturas pendientes. Si bien pudo llegar a un acuerdo con otro proveedor, Sanitas indicó que era una solución temporal dada la crisis de liquidez que enfrenta. La empresa ubica el costo de suministro de medicamentos que no forman parte del plan básico en 55 mil millones mensuales. A su vez que el gobierno solo está cubriendo 32 mil millones, lo que ha llevado a una deuda de más de 500 mil millones, anota. Para el sector en general, se precisa que ACMI estima que las aseguradoras se les deben 8,9 millones en deuda que se ha acumulado desde el año pasado. Esto pese a que el ministro Guillermo Jaramillo aseguró que el gobierno hizo todos los giros requeridos y otras empresas están gastando dinero.